En incertidumbre permanecen cientos de pacientes que son tratados con cannabis medicinal, debido a que hace más de un mes se enredó la entrega de estos medicamentos. Muchos temen por su suministro y piden una respuesta rápida al Ministerio de Salud. ¿En dónde está el obstáculo? Doctora Fernanda, buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Parece que es un tema técnico. Según los pacientes, la Asociación de Productores de Cannabis Medicinal e incluso el INVIMA, el problema estaría en la interpretación de una definición. ¿Cómo así? Miren, el cannabis medicinal está subclasificado como preparación magistral, pero la definición que tiene el Ministerio de Preparación o de Fórmula Magistral es general y era previa a la regulación de cannabis medicinal. Por lo tanto, no tuvo en cuenta la definición particular de estos medicamentos. Esa incompatibilidad de definiciones lleva a que no puedan ser pagados con recursos públicos y se haya parado la dispensación. Los productores dicen que se han reunido con el Ministerio, que hay voluntad de solución, pero lo que piden ellos y los pacientes en este momento es que se solucione rápido, porque cada día cuenta. Con la resolución 2292 de diciembre de 2021, Colombia ajustó el listado de medicamentos dentro del Plan de Beneficios para los Colombianos e incluyó los derivados del cannabis medicinal. Así, desde enero de este año inició un proceso de adaptación de todos los actores, incluida la dispensación a pacientes con diferentes patologías, proceso que se interrumpió a finales de julio, es decir, siete meses después y cuando ya se habían iniciado tratamientos con pacientes. El universo, digamos, de pacientes activos, recurrentes que nosotros hemos tratado está alrededor de 25 mil pacientes. Estamos hablando que cada semana se están acumulando entre 2.500 y 3.000 pacientes que están viendo interrumpidos sus tratamientos. El 69% de los pacientes que nosotros hemos atendido son pacientes de dolor crónico, son adultos mayores. Tenemos también muchos pacientes de oncológicos para los cuales el tratamiento es más un tratamiento de cuidado paliativo o de reducción de los efectos adversos de la quimioterapia como son la náusea y el vómito. Ese es un grupo también alrededor del 10% de nuestros pacientes y tenemos otro 15%, por así decirlo, de pacientes importantes que son pacientes de epilepsia refractaria, son pacientes pediátricos. Según Juan Diego Álvarez, vocero de la Asociación Colombiana de Productores de Cannabis Medicinal, hay un problema técnico, básicamente en una definición. Se tomó la definición de preparación magistral general y no la definición de preparación magistral específica. Si nosotros tomamos la definición de preparación magistral específica, encontramos, número uno, que son medicamentos, número dos, que tienen unas indicaciones autorizadas por el INVIMA en el proceso de certificación, y número tres, que si cumplen estos dos requisitos pueden ser financiadas por el sistema de salud. Entonces, tenemos entendido que el ministerio está justamente tomando esta nueva definición o esta definición específica de preparaciones magistrales para corregir el concepto o la interpretación anterior. Asegura que llevan un mes en mesas técnicas con el Ministerio de Salud, que ha manifestado su voluntad de solucionar la situación. Por eso es que es tan importante que el ministerio, que es el órgano rector de la política pública, nos pueda aclarar esto y así todas las EPS puedan, digamos, garantizar el acceso de estos productos a todos sus afiliados. Según la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Salud, aún no hay una respuesta oficial. Sería muy importante poder tener la versión oficial del ministerio. Si el ministerio nos dice, miren, necesitamos dos semanas más o una semana o cinco días, lo que sea, nosotros también podemos planificar y podemos organizarnos con nuestros pacientes para poder garantizar que no haya interrupción en los tratamientos. Pero en este momento lo que tenemos es como plena incertidumbre. Esperamos que sean días y esperamos que el ministerio nos dé una pronta respuesta. La situación ha llevado a que pacientes empiecen a recurrir a vías judiciales como la tutela para garantizar la continuidad en sus tratamientos. Quiero insistir en que la definición particular es clara. No estamos hablando de cannabis medicinal que venden en ferias o en el transporte público. Estamos hablando de medicamentos de control especial que desde sus materias primas hasta la formulación e incluso los pacientes candidatos a estas terapias deben pasar por estrictos controles. Feliz tarde.